Buenos días viajeros, saludos desde Viena, como veis estoy aquí al lado de la catedral de San Esteban y esta que veis aquí es la torre norte y lo que yo os quiero enseñar hoy aquí es si os fijáis estas dos estatuas, que os lo voy a enseñar con el teléfono porque la GoPro no tiene zoom pero os quiero enseñar estas dos estatuas porque son las estatuas del emperador Francisco José y de Sisi los dos están aquí, los fundadores de la catedral, Rodolfo y su mujer están aquí justo delante también se los ve a ellos, pero yo me voy a centrar hoy en Sisi y en Francisco José bueno pues como veis aquí, aquí tenéis las dos estatuas, veis Francisco José a la izquierda y Sisi a la derecha si os las puedo enseñar, esta es la de Sisi, que es una de las dos estatuas que se hicieron en vida de la emperatriz se hizo esta y se hizo la de la del Vesbano, vamos que es ahora Vesbano pero entonces era la Kaiserin Elisabeth Vano y aquí tenéis a Francisco José con el manto este de la orden de San Esteban, esta estatua está aquí desde 1887 y creo que la de Elisabeth también están los dos en el mismo año, o sea la de Francisco José seguro de 1887 y la de Sisi pues si fue en vida, ella murió unos años después, debería ser de la misma fecha la veis aquí, las dos estatuas, luego ya os digo, ahí hay más estatuas, está la de los dos fundadores, Rodolfo y su mujer y creo que ahí, bueno, eso os lo voy a enseñar en otro vídeo luego aparte si queréis, sabéis ahí arriba en la torre está la campana famosa, el Pumerín, pero bueno yo creo que la catedral os lo voy a enseñar en otro vídeo pero hoy quería mostraros esta estatua de Sisi que muy poca gente conoce y que como veis está, está realmente a la vista, si sabes dónde está así que aquí la tenéis, a ver si os la puedo, lo máximo que os lo pueda enseñar se vea algo ahí, si no, ahí la veis a ella y al emperador que está aquí con sus patillas así que os voy a mandar un saludo desde aquí, desde Viena desde la Stefan Sturm y hasta el próximo vídeo